¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Costco es una cadena tipo club de precios, es decir, una cadena minorista en la cual los consumidores pueden comprar grandes cantidades de productos en la tienda al por mayor, la cual fue fundada en el año 1983 en Washington, Estados Unidos. Con 142.000 empleados y 803 tiendas a nivel mundial, Costco ha logrado posicionarse en el año 2014 como la segunda cadena más grande del mundo en su categoría solo por debajo de Walmart, haciéndola una de las mejores de su giro. Sin embargo, al ser una empresa reconocida a nivel mundial, no se ha salvado de diversos momentos captados y secretos revelados de la preparación de sus alimentos. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar algunos videos captados dentro de tiendas Costco. Yo soy Irving Bravo y te doy las gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita de tu canal, El Planeta de los Secretos. Ahora comencemos. Así se hace la pizza de Costco. Este fragmento fue publicado por un usuario de YouTube, conocido como Cooking for Dads, quien nos muestra para esto primeramente, cómo hace la colocación de la masa en la charola circular, luego es puesta en una máquina formadora de base de pizzas y finalmente es colocada en una charola apropiada. Después de esto, la masa es colocada en una máquina y la cual con algunos giros circulares se cubre toda la masa con la salsa especial, mientras un empleado le agrega queso y pepperoni para poder ser comercializada. Discusión por no usar cubrebocas El segundo video que te voy a presentar el día de hoy está relacionado con la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2. Así como diferentes cadenas de centros comerciales, supermercados y empresas diseñarán políticas con el objetivo de poder disminuir los contagios provocados por este virus. Aunque no todos han respetado las políticas. Tal es el caso del siguiente fragmento que te voy a mostrar, publicado por un TikToker conocido como RobaRaginLols, donde podemos observar una discusión dentro de una tienda Costco sobre el uso del cubrebocas. Tal parece que el motivo de este intercambio de palabras es debido a que los afectados no llevaban cubrebocas. Otro caso similar sucedió dentro de una ubicación de esta misma cadena, pero esta vez en Georgia, Estados Unidos, en la cual un sujeto fue restado por no usar cubrebocas. A pesar de que tiendas Costco dieron a conocer sus nuevas políticas en noviembre del año 2020, la cual consistía en que todos los socios deberían acudir con cubrebocas y careta. Sin embargo, este usuario al ser sorprendido sin cubrebocas, llamarle primero la atención y no querer retirarse, fue arrestado por la policía, impidiéndole como consecuencia volver a la tienda. Aquí te dejo un pequeño fragmento. Usuario revela secretos de los precios de Costco. Ahora te voy a dar a conocer algunos datos que te van a ayudar a ahorrar al momento de comprar en tiendas Costco. Y es que el siguiente video publicado a través de TikTok por un usuario conocido como Luis Minegocios nos muestra algunos consejos para ello. Por ejemplo, si el precio termina en el número 97, quiere decir que es un artículo de temporada. Y si además tiene un asterisco en la etiqueta, quiere decir que es un producto descontinuado. Y además, jamás regresará a la tienda. Así que si llama tu atención este artículo, sería una buena idea comprarlo. Por otro lado, otro secreto que revelaron de sus precios, si termina en el número 99, es un producto normal y sin descuento. Por último, si el producto termina en 69 o en 79, significa que es un producto de prueba. ¿Ya conocías estos secretos de los precios de Costco? Déjame tus comentarios aquí abajo. CAPTA NURTO EN JOYERÍA COSCO El siguiente caso que te voy a presentar sucedió una noche de viernes de marzo del año 2018, dentro de una tienda Costco de la ciudad de la Buquerquer, esto en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Todo se dio a conocer a través de un reporte en el noticiero local, donde muestran un video captado por las cámaras de seguridad de las tiendas Costco a un hombre actuando de manera muy rara. Pues, media hora antes de cerrar la tienda, acude con un amigo y al poco tiempo desaparece. Horas más tarde, cuando el centro comercial estaba cerrado y vacío, el hombre enmascarado, el cual parece ser el mismo que mostró la membresía anteriormente, es captado mientras comienza a llevarse las joyas, con un valor de decenas de miles de dólares. Captan Roedor en tiendas Costco. Para finalizar este video, te voy a presentar un fragmento. Y a pesar de que esta cadena maneja altos estándares de higiene y calidad, un video captó que no siempre es así, pues el fragmento publicado en redes sociales por un usuario conocido como ArrobaBallWithTheHoney. Captó el momento mientras visitaba unas tiendas Costco con su mamá, a nada más y nada menos que un roedor, deambulando por las bolsas de queso triturado. A continuación, te voy a dejar un pequeño fragmento de aquel momento. Ya sabes que también nos puedes seguir a través de mi canal secundario, Irving Bravo TV, donde hemos estado visitando diferentes lugares y probando productos tendencia. El enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción. Indudablemente, Costco es una de las tiendas más importantes a nivel mundial. No obstante, al ser una tienda que atrae a miles de clientes, no se ha escapado de algunos sucesos y momentos captados. Pero a pesar de todo esto, se ha posicionado en un ranking muy bueno, todo gracias a sus precios y descuentos. Ahora que ya conoces algunos videos captados dentro de tiendas Costco, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro dato interesante de tiendas Costco? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que los mejores van a aparecer en el siguiente video. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Simplemente dales click. Nos vemos muy pronto con un video nuevo. Cuídense mucho. Muchas gracias por escucharme. Te habló Irving Bravo. En el año 2019, a través de diferentes redes sociales, comenzaron a circular algunas fotografías de un helado color morado que aparentemente estaba siendo vendido dentro de una sucursal de McDonald's. Ante la situación, más de una persona llegó a imaginar que quizás se trataba de una especie de broma.